Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, es tal vez la definición más exacta de justicia, acuñada en el siglo III, en Roma, por Cneo Domicio Ulpiano, durante el Imperio de Marco Aurelio Severo. Es fundamental, en el ejercicio real del llamado municipio libre, que éste pueda, de acuerdo a su competencia reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción segunda del 115, aprobar, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, y expedir los reglamentos, las circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Es por lo anterior que la propuesta de iniciativa, que reforma por una parte el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, tiene como objetivo que se reconozca en la misma la facultad reglamentaria del municipio en tratándose de asuntos que son meramente de su competencia, sin que tenga que mediar algún acto facultativo posterior a la emisión de esta ley estatal, de la ley estatal. Y por otra parte, es conveniente que se reforme la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para garantizar el ejercicio plural y democrático en los ayuntamientos, al permitir que, para llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales, no se requiera previa autorización de él o la Presidente Municipal, sino que sea mediante su coordinación para no afectar la operatividad administrativa. Con esta iniciativa, compañeras y compañeros legisladores, se coadyuva a que nuestros municipios puedan ejercer sus actividades con mayor diligencia y armonía, que deriva en un ejercicio democrático efectivo, realizado por quienes la ciudadanía ha conferido el alto honor de ser los representantes de su voz, a través del voto directo. Los invito a que apoyemos esta iniciativa en cuanto sea turnada comisiones y le otorguemos a los municipios, en particular a los cabildos, esta facultad sin necesidad de tener un requisito previo. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.